Partimos un nuevo CNN en viaje y hoy la invitación es muy cerca de Santiago. A 160 kilómetros aproximadamente se esconde un destino ideal para desconectarse, sobre todo si se tiene poco tiempo. Tomamos unos bolsos y viajamos a la sexta región para sumergirnos en la cordillera de los Andes, conocer el fundo Sierra Nevada y también un lodge increíble que construyeron en ese lugar. El Puma Lodge y sus alrededores en el reportaje de José Miguel Mardones. Quedarse horas mirando la cordillera de los Andes para muchos es uno de los mejores panoramas en este lugar. Está solo a metros y gracias a ella la imaginación despierta. Son varios los que se trasladan a otras épocas tratando de revivir a seres que nacen de cada punto de las montañas. Y de ellas nacen también estas aguas, que muchos recomiendan tomar. Dicen que es de buena suerte y que a estas alturas se ha convertido casi en un ritual obligado para los turistas que llegan al Puma Lodge, ubicado en la cordillera de la región de O'Higgins. Los esteros que son como con agua muy cristalina y las montañas son como, no sé cómo describirlas, pero son maravillosas. Generalmente uno piensa que estos lugares están más lejos, que uno tiene que andar más rato en auto, incluso en avión. Y es súper agradable esto de tener un lugar así a dos horas de acá. Que vengan y vean la naturaleza, la cordillera es espectacular. O sea, uno se siente chiquitico al lado de esta inmensidad. Es precioso, o sea, para donde uno mire se puede quedar horas mirando montañas, nieve, árboles, pajaritos, de todo. Maravilloso. Es como si a cada instante los cerros abrazaran a las personas, y también a las pocas construcciones que se han levantado aquí. Un lugar lleno de aventuras, para subir a caballo y en bicicleta, para descubrir las bondades de este destino, pero también para sumergirse en las huellas que el tiempo ha dejado en estas tierras. Es impresionante ver la cordillera de los Andes de tan cerca, y sobre todo acá en la región de O'Higgins, donde en algunas oportunidades las alturas superan los 5.000 metros. En este minuto estamos aproximadamente a 40 kilómetros de la frontera con Argentina. Un lugar que guarda gran trascendencia histórica, porque en los años 1800, cuando los chilenos luchaban por la independencia, usaban este sitio como vía de escape, para huir de los distintos enfrentamientos que se vivían en nuestra tierra. Pero hace algún tiempo, eran pocos los valientes que se atrevían a llegar a este lugar. Generalmente eran solo arrieros de la zona. Sin embargo, todo cambió, cuando se construyó el Pumalocho, un hotel refugio que con el tiempo se ha convertido en cómplice de la naturaleza, y cuyos servicios se adaptan a la perfección al lugar que está incerto. Un lugar remoto de alojamiento, fuera de una gran ciudad, donde principalmente buscamos encontrar la experiencia. Puede ir de la mano con el laburo gastronómico, en el descanso, en la experiencia en excursiones. La gente nunca se espera que a menos de dos horas de Santiago, encuentren un lugar tan virgen, en otras palabras, y tan fácil de recorrer. Cada día llegan más personas a descubrir la mística de este mundo. Un mundo que sorprende por los paisajes, que parecen sacados de una revista de postales, y que sorprende también por el sonido del viento, que repercute en los árboles. Naturaleza pura, montaña pura, y un hotel de primero. La vista maravillosa, el lodge, el lugar también muy bonito, la construcción bonita, relajado, uno escucha el ruido del agua. Precioso el lugar donde está emplazado el hotel, un lugar privilegiado, con cordillera por los dos lados, muy lindo. En verano la ocupación es casi completa, y es que despertar en este mundo, y disfrutar de esta vista, para muchos de ensueño, no es tan difícil. El viaje en auto desde Santiago no toma más de dos horas, y en helicóptero el recorrido no supera los 35 minutos. Los precios son variados, depende de la temporada, del número de personas, y de los servicios que elijan los turistas. Hay varias opciones, y entre ellas destaca el muro de escalada. Es un panorama perfecto para poner a prueba diferentes destrezas, como la fuerza y la coordinación en cada movimiento. Un paso en falso puede significar la derrota en una competencia. Es un muro que es apto, en el fondo, y te permite escalar, porque no tiene mucha pendiente, es cortito, entonces eso ayuda a que no tengan tanto miedo. Cuando escalamos en el muro un día y después se animan, generalmente los llevamos a la roca, que es una roca un poquito más alta. Me gusta, en fondo, fomentar, y que las nuevas generaciones, en fondo, agarran este deporte, o más que este deporte, en el fondo, la vía al aire libre. Y para refrescarse cuando las temperaturas son altas, tienen una piscina con agua de vertiente, obtenida gracias al derretimiento de los hielos. Pero no solo la piscina se alimenta de la cordillera, todo este hotel funciona con esa materia prima. Y mientras algunos turistas deciden acostarse para iniciar con energía un nuevo día, otros se reúnen en torno al fuego, para vivir un momento especial. Acompañados de vinos, cervezas y entretenidas historias, surgen nuevos amigos. Qué mejor que venir a la cordillera y reunirse con amigos, con chilenos, con gente de todo el mundo, alrededor de una fogata. La fogata sigue reuniendo al ser humano. Justamente uno a veces tiene muy poca posibilidad de comunicarse con el resto de gente que no conoce, y esto es un elemento integrador. De noche, así, después de comer y haber recorrido el paisaje del día, haber visto pájaros y los ríos que están aquí, sentar a conversar con gente de otros países, de otros lugares, y conocer otras culturas y compartir experiencias, es muy lindo. Muy interesante conocer gente de otros lados, experiencias distintas a las de una, y en un lugar en que llama a conversar de temas más triviales. Pocas horas después, más o menos a las 5 de la mañana, el sol ya comienza a asomarse. Es un nuevo día y el itinerario ya está programado. Se viene una aventura esperada por muchos, y es que dicen que el trekking es clave, porque en él, este lugar, se muestra tal y como es. Vamos a hacer una pausa, pero espérenos, porque al regreso subiremos la cordillera de los Andes. Ya volvemos. Para llegar a Sierra Nevada, hay que pasar por la ciudad de Rancagua, y luego avanzar hacia la cordillera unos 70 kilómetros aproximadamente. En el siguiente bloque, vamos a conocer un poco más de la capital de la sexta región, y también los invito a comenzar una larga caminata por la cordillera de los Andes. Atentos, porque llegamos casi al límite con Argentina. Caminar por las calles de Rancagua y toparse con monumentos o con luminarias hechas de cobre no es ninguna novedad. En la ciudad, este mineral es protagonista. De hecho, alrededor de 15.000 personas viven gracias a este sector de la economía. Pero también es una ciudad con fuertes raíces históricas, donde no es difícil encontrar museos y arquitectura colonial, que dan cuenta del paso de los años. Esta es la plaza en la que hace casi dos siglos los héroes de nuestra patria se batían a duelo con los españoles, con un objetivo claro, conseguir la independencia. Pero no solo la ciudad es historia. Avanzamos hacia la cordillera, ruta que hace 500 años fue clave para conquistadores españoles, una verdadera puerta de acceso a un lugar años más tarde, bautizado como Chile. En medio de uno de los monumentos naturales más espectaculares, Sierra Nevada es un destino único, que no solo despertó el interés de nuestros antepasados, sino que también el de cientos de turistas que llegan cada temporada. Es súper valorable estar en este ambiente que en el fondo te desconectas del celular, de internet, de todo. Aprovechas de estar en pareja, es súper valorable eso, que hoy en día todo el ritmo del trabajo y todo te agarra el sistema y no te hay tiempo para ti. Lo encontré muy lindo, también muy tranquilo, es un lugar muy agradable. Y bueno, yo al menos tengo creo una... me encantan los cerros. Entonces todo estar mirando cerros todo el rato para mí era algo demasiado agradable. Espectacular que se animen, que vengan, que vengan a desenchufarse, a relajarse, a pasar bien, a disfrutar de la piscina, buena comida, buen vino y a disfrutar de la conversación y de la buena compañía de la gente acá. Y simulando antiguas expediciones de conquistadores, de indígenas o de lugareños, los turistas se sumergen en una extensa caminata para conocer la esencia y la magia de este lugar. Estas piedras y rocas son muy importantes. Dicen que gracias a ellas nadie se pierde. Guían el camino y demarcan la ruta que se debe seguir. Pero estos montones de piedras, reconocidos como pircas, no solo sirven para los amantes del turismo aventura. Hace siglos, los incas ya las habían incorporado en las rutas que conectaban el imperio Tahuantizuyo. Si bien los avances tecnológicos son evidentes, las pircas siguen siendo de gran ayuda para llegar a la cima. Una cima que se alcanza después de dos horas de caminata. En todo el trayecto, la montaña tiene diferentes comportamientos. Hay algunos metros en los que las pendientes son muy caprichosas y cuesta mantenerse en pie. Y hay otros sectores en los que el camino es más llevadero, lo que permite disfrutar en plenitud del paisaje. Si la visita es en invierno, estos cerros de la cordillera de los Andes de la región de O'Higgins se cubren por completo de nieve. Lo que sin duda favorece el turismo. Se pueden realizar más deportes en estas montañas y también por supuesto la panorámica es absolutamente distinta. Pero estos bosques tienen algo muy particular. Pese a la nieve que hay en invierno, las especies nunca mueren. Es un bosque esclerófilo, es decir, siempre verde. Pareciera que los bosques pasan a segundo plano cuando a lo lejos se comienzan a ser visibles las estrellas de este destino. Con un vuelo causado, pero vigilante, y con una panorámica de toda la zona. Los cóndores, de hasta tres metros de ancho, se convierten en testigos de esta expedición. Siguen cada uno de nuestros pasos y con sus destrezas en medio de la naturaleza, dejan claro quiénes son los verdaderos dueños de este lugar. Aunque en algunas partes de Chile esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a la caza humana, a la falta de alimentos y la baja tasa de reproducción, aquí parecen estar cómodos. Viven aproximadamente 50 años y en este lugar son afortunados, ya que tienen el privilegio de volar en medio de inmensos bosques cordilleranos. En realidad encontrarse a la altura de los cerros ha sido pero impresionante. Yo creo que nosotros sí hemos recorrido hartos lugares, pero encontrarse así con los cerros, imaginarse que esto va a estar nevado en un tiempo más, debe ser alucinante. Así que yo creo que la aventura es volver al invierno. Tiene grado de dificultad importante. Hicimos el ascenso al máximo y tratamos de seguir subiendo, pero ya se hace muy difícil. Pero toda la experiencia que vivimos ahora en una poca cantidad de kilómetros son impactantes. O sea, estar rodeado por cerros, no, indescriptible. Este trekking lo bueno que tiene es que es apto para personas mayores y para niños pequeños alrededor de 7 años que tengan mucha energía. Es un trekking muy bonito porque la cima del trekking te muestra principalmente el Valle Cachapual. De vuelta en la tierra y dejando atrás las ganas de imitar el vuelo de los cóndores, la atención de los turistas se centra en algunas especies que crecen en los suelos de la cordillera. La tierra es bastante generosa, sobre todo con las plantas de matico. Es una hierba ideal para infusiones que sanan dolores de estómago, pero también para cicatrizar heridas. Para los arrieros la efectividad es mayor que varias de las cremas que venden las farmacias. El natre también llama la atención. Hervir estas hojas baja la temperatura cuando las personas bordean los 39 o 40 grados de fiebre. Y aunque el sabor sea muy amargo, lo que explica el dicho más malo que el natre, los efectos en la salud aseguran son muy positivos. Destacan diferentes especies aquí en la cordillera de los Andes de la región de O'Higgins. Esta es muy interesante, la llaman lechuguilla, tiene una apariencia muy similar a la lechuga costina, pero con espinas en el tallo y en las hojas. Este vegetal es muy apetecido por personas con gustos naturistas, de hecho muchos lo consumen como ensalada. Pero también destaca el maqui, un derivado de los berries, apariencia similar al arándano, tiene propiedades antioxidantes y muchos beneficios para la salud. Y una vez más se comprueba lo pequeños que somos en medio de tamaños monumentos de la naturaleza. No medimos ni la milésima parte de los más de 5.000 metros cuadrados de cordillera que rodean este sector de la región de O'Higgins. Vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta seguimos recorriendo junto a Banco Itaú, un mundo que siempre está cambiando. Y Itaú, perfecto para usted, ya volvemos. Para descansar después de tanto caminar por la cordillera, nada mejor que relajarse en un spa o disfrutar de una rica comida casera. En la tercera parte del reportaje veremos qué nos ofrece el Puma Lodge para terminar el día. Todos los que llegan a este lugar vienen con un objetivo claro, hacer un alto, desconectarse, dejar atrás los tacos o sencillamente ver pasar las horas sin la necesidad de correr a una reunión. Los turistas dicen que lo logran y la poca señal que llega a los celulares sin duda que aporta. La rutina que nada tiene de aburrida está marcada por las excursiones, esas que invitan a conocer lugares mágicos, donde cada rincón perfectamente podría convertirse en escenario de cuentos o de historias sin explicación. Pero la mística que se siente en este lugar no es la única oferta. Venir a Sierra Nevada y sumergirse en medio de montañas también incluye una serie de servicios proporcionados por el Puma Lodge, un hotel refugio que decidió construirse en este lugar para sacar partido de sus maravillas naturales. Luego de recorridos que ocupan toda una mañana o a veces todo un día, el cuerpo merece un descanso. No todos están preparados para tanto turismo-aventura. Conscientes de esto, en el spa del hotel, los masajes están a la orden del día. Masajes de relajación que van de 30, 50 y 80 minutos. Tenemos un masaje descontracturante, que es un masaje más a nivel muscular. Tenemos retorno venoso para las piernas cansadas después de la gente que va a hacer trekking. Tenemos baños, baños de sales, de rosas, de leche y chocolate. Generalmente en la mañana se leen a pasear, a conocer, pero en la tarde tenemos 5 masajes, 6 masajes. A mí me gusta lo que es el spa y el masaje y todo eso. Sobre todo después de un viaje, aunque fuera corto, igual es rico. Y mañana empezar con las exigencias de las excursiones y todo eso. Y aprovechar un poco todo que te ofrece el lugar. Y si los turistas no quedaron conformes con todo el ejercicio que realizaron en el trekking y quieren seguir agotando energías, el gimnasio es ideal para esto. Está implementado con todo tipo de máquinas, que nuevamente ponen a prueba la resistencia física de los huéspedes. En la cocina de este hotel hay todo un mundo por descubrir. Los que trabajan acá no paran, a cada minuto crean nuevos sabores para no dejar de sorprender a los pasajeros. Entrar a este lugar es toda una experiencia cargada de olores propios de la zona central. Destacan los pescados, mariscos y moluscos de costas cercanas y también diferentes hortalizas cosechadas en la región. En este hotel tenemos una gastronomía basada en los productos de la zona central. Productos como pescado, carnes, productos como vallas. Ahumamos muchos productos con madera nativa. Creo que hoy en día Chile no tiene gastronomía, pero sí tenemos muchos productos. Muchos productos en el mar, muchos productos en la tierra y que a nuestros turistas, a nuestros huéspedes, les interesa conocer. Recorrer la cordillera de los Andes en largas caminatas abre el apetito y por eso a toda hora hay sabrosas alternativas. Desde el desayuno hasta la comida, destaca la calidad de los platos y el servicio. Esto sumado a la hospitalidad de sus trabajadores hacen de Pumalot el lugar perfecto para disfrutar el descanso. La vista es el tesoro más preciado para los que se dedican al turismo en la zona y por lo mismo le sacan el máximo provecho. De todas las habitaciones se puede disfrutar de esta panorámica que traslada a los visitantes a realidades poco exploradas para muchos primitivas. Esa se convierte en la gracia, sobre todo para aquellos que vienen del ruido de la ciudad. La gente que viene aprecia mucho eso del paisaje, que esté limpio, que sea un lugar nuevo tan cerca de Santiago, porque trabajamos mucho con los públicos de Santiago. Me pareció muy lindo por todo lo que dijiste, la cercanía y que es nuevo y la instalación me pareció muy lindo, así que estoy por eso. Tener la cordillera cada día es algo impresionante, que desde la pieza o del lugar que tú estés, vas a caminar y estás acá todo, es como increíble, increíble. Tenerlo acá mismo. En la montaña siempre atractiva, pero nos hemos encontrado con una montaña mucho más gustosa, unos picos enormes, inaccesibles, extraordinarios. Y la atención del hotel, muy buena. Y si tú quieres aislarte, te aísla totalmente. O sea, te dedicas a descansar, a disfrutar la naturaleza, los ruidos. Llegar a Sierra Nevada, en la región de O'Higgins, es toda una odisea. La primera mitad del trayecto tiene asfalto, y la segunda es de tierra, bordeando muy de cerca senderos de piedra y agua. Quienes no están dispuestos a usar sus autos en este tipo de caminos, tienen la opción de dejarlos en un estacionamiento ubicado a unos 25 kilómetros del hotel. El resto del trayecto lo pueden hacer en vehículos 4x4, proporcionados por la empresa. Haciendo honor a lo que se entiende por Lodge, hace ya dos años crearon este refugio en medio de un lugar extremo. Un espacio que da para todo tipo de entretenciones. Disfrutar de un buen libro y la tranquilidad de la biblioteca, compartir de una fogata con nuevos amigos, y caminar en pinados cerros bajo el sobrevuelo de los cóndores, son solo algunas de las alternativas que ofrece Pumaloch. Son los contrastes del lugar que juega a sorprender a sus aventureros visitantes. Un increíble destino y lo mejor de todo, muy cerca de Santiago. Una alternativa ideal para arrancarse un fin de semana largo. Nosotros llegamos al final de este capítulo, pero como siempre, los invito a quedarse en la compañía de CNN Chile. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.